Gobierno Departamental en materia de salud durante sus 100 días de gobierno ha cumplido con tres metas de las cuatro acordadas. Este fin de semana se habilitaría el primer piso de la nueva torre del Hospital San Vicente de Arauca. La Unidad Administrativa Especial de Salud presentó un proyecto a la Asamblea Departamental del Fortalecimiento de las Tres S de esta región del país. El Hospital San Vicente de Arauca recibiría 4.000 millones de pesos. La Ordenanza Departamental lleva el fortalecimiento de las tres diferentes S del Departamento de Arauca. Lleva el fortalecimiento del Hospital San Vicente con recursos por el orden de los 4.000 millones de pesos para la atención a la población pobre, no asegurada e inmigrante, con lo cual se pretende durante los siguientes seis meses hacerle un giro mensual al hospital que oscila entre los 500 millones de pesos mensuales. Lleva el fortalecimiento del Hospital del Sarare con una inversión de 4.500 millones de pesos para la construcción de la unidad de cuidados intensivos de esta institución y lleva el fortalecimiento del AS Moreno y Clavijo, 300 millones de pesos para el mejoramiento de la infraestructura y ampliación de servicios en el Hospital San Antonio de Tame, instalaciones antiguas, más 600 millones de pesos para el tema de fortalecimiento de especialistas en el municipio de Tame. Con estas tres inversiones se pretende que las tres S del Departamento de Arauca se fortalezcan desde el inicio y puedan ver reflejados a finales de año en la comunidad araucana una mejor calidad en la prestación de los servicios de salud. Según el director de la unidad de salud del Departamento de Arauca, el próximo 28 de febrero se pondría en funcionamiento el primer piso de la torre del Hospital de Arauca. Estamos trabajando de la mano del señor gobernador, el doctor Facundo Castillo, estamos trabajando de la mano de los trabajadores del Hospital San Vicente en aquellas metas que están trazadas en los 100 primeros días y no solamente en los 100 primeros días, sino también en los programas de saneamiento fiscal y financiero del Hospital San Vicente de Arauca. El gobierno departamental se comprometió en los primeros 100 días de realizar tres pasos fundamentales para el Hospital San Vicente de Arauca. Se dieron tres pasos importantes. El primero que era garantizar mes a mes el pago de los sueldos de los trabajadores para que el hospital no se siga atrasando en los sueldos. El mes de enero se logró girar 700 millones de pesos. En el mes de febrero llevamos ya girados 720 millones de pesos. En el día de hoy vamos a girar 350 millones de pesos más. Y en el mes de marzo, con esta ordenanza que se está aprobando en el día de hoy, vamos a garantizar ese flujo de recursos por los siguientes seis meses. La segunda meta era trasladarnos a las nuevas instalaciones de la unidad de cuidados intensivos. Ya estamos funcionando en estas instalaciones. En el día de ayer las visitaba y había cuatro pacientes entubados ya beneficiándose de estas instalaciones. Otra de las metas que tenemos es la puesta en funcionamiento del servicio de urgencias y es así como con la ayuda de Dios, el señor gobernador y todo el equipo del Hospital San Vicente, muy probablemente lo vamos a lograr para el día viernes 28 de este mes. Por el momento se han cumplido con tres ítems de los cuatro compromisos adquiridos por el gobernador de Arauca en sus primeros 100 días. Nos falta un cuarto ítem. El cuarto ítem es la operativización del servicio de ortopedia. La meta es que el 90% de los pacientes se operen aquí dentro de nuestro Hospital San Vicente de Arauca, que dejemos de remitir pacientes y es así como para la segunda semana del mes de marzo. Tenemos previsto ya el tema de los insumos que se requieren para operar y el equipo de Arcoense que se encuentra dañado, que entre en funcionamiento para poder realizar la cirugía de ortopedia. Con esto estaríamos cumpliendo gran parte de las proyecciones. El proyecto fue aprobado en su segundo debate en la Asamblea Departamental de Arauca.